Ejem ejem, bueno hablaré un poco sobre el sword español, sé que muchos dirán que los del servidor español son una basura y se quejan, y se van al latinoamericano, pero bueno. ¿Acaso nunca se han puesto a pensar el por qué no les ha, llegado el revampo no dicen cuando saldrá, el área sander, pues bien, piensen un poco. ¿Ya pensaron? ¿No? Pues es simple, en el sword español tiene que editar las data, y hacer las voces de todos los personajes, ya que tendrán nuevos skills y también, sol o a lo mejor, salga ara con sander, y también el revampo al mismo tiempo, y muchos dirán, el sword latinoamericano es mejor porque llegó primero, pues. Esto es solo opinión guía, pero en el sword latinoamericano, hace más bien un copiar y pegar, y porque lo digo, pues es simple, en el sword la tienen en inglés, y coreano todo, coreano solo las voces a claro, y lo demás en inglés, técnicamente no tiene nada de latino, Pero aún así los, del latinoamericano hacen un buen trabajo, al igual que el español, y si dicen que los del español son mierda pues, ponganse a hacer su trabajo, a ver si pueden hacer todo de un día para otro, o de una semana a otra. Bueno todo esto es opinión mía y de conocidos, me despido de acá porque tengo que, preparar la comida.